Gracias por informarse con su noticiero LPG Multimedia. A continuación, los titulares. Wil Salgado analiza demandar ante la Fiscalía General de la República la inscripción de Bukele en Ghana. Policía lanza plan vacacional agostino en Los Cóvanos, Sonsonate. Eclipse lunar más largo del siglo 2021. Se espera que onda tropical deje lluvias el fin de semana en El Salvador. A continuación, el detalle de estas noticias. La inscripción express de Nayib Bukele en Ghana como precandidato presidencial generó diferentes reacciones al interior del partido. El exalcalde migueleño y también precandidato presidencial por el Partido Naranja, Wil Salgado, analiza la posibilidad de demandar ante la Fiscalía y el Tribunal Supremo Electoral la inscripción de Bukele al Partido Naranja. Salgado mantiene que la inscripción de Bukele se dio fuera del plazo establecido por la ley, el cual finalizaba el miércoles 25 de julio a las 12 de la medianoche. Aseguró que él y Guillermo Gallegos tienen testigos de la inscripción fuera de tiempo del exalcalde capitalino. Las vacaciones agostinas se aproximan y con ella el movimiento de cientos de salvadoreños que van a disfrutar de los distintos sitios turísticos del occidente del país. Es por ello que la Policía Nacional Civil en Sonsonate lanzó hoy en la playa Los Cóvanos el Plan de Vacaciones Agostinas. Este plan contempla vigilancia de 1.500 elementos en 30 centros turísticos del departamento, 4 puntos de auxilio en carreteras y un taller móvil para vehículos que presenten desprefectos en el camino. Un fenómeno sin igual se dará esta noche. Se trata del eclipse más largo del siglo XXI, denominado Luna de Sangre. Los astrónomos explican que el eclipse total de la Luna se produce cuando la trayectoria de la Luna, estando llena, se cruza con la Tierra. Entonces el planeta tapa la luz del Sol, ensombreciendo la Luna. Sin embargo, el satélite no desaparecerá del cielo, sino que presentará un color rojizo, lo que se conoce como Luna de Sangre. La zona central y occidente de El Salvador experimentarán lluvias aisladas con intensidad moderada este fin de semana, según pronostica el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto debido al paso de una onda tropical que se desplaza sobre Nicaragua y que estaría afectando al país en las próximas horas, informó. Mientras tanto, en la zona oriental del país se registran hasta 35 días consecutivos sin lluvia y los pronósticos meteorológicos de los próximos días no prevén precipitaciones para esta zona. Soy Ricardo Luna, gracias por informarse con el noticiero de La Prensa Gráfica.